Las posesiones son muy, muy reales porque lo ves y se manifiestan de formas sobrehumanas y ver la liberación es literal ver cómo algo se desprende de ese cuerpo y quedan completamente vacíos. Y hablando ya de cómo quitarlos, hacemos un exorcismo, pero por ejemplo, ¿con quién ir para hacerlo si yo soy católico? O sea, sí tengo que ir con el sacerdote, pero tengo entendido que la Iglesia Católica necesita autorización del Vaticano y necesitan como hacer una investigación para poder aprobar un exorcismo. Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos Luis Quí y René. Y es la primera vez que nos mandaron las historias nuestros amigos de aquí, de las altas montañas. Tenemos un par de historias de varias personas que se las vamos a relatar el día de hoy. Entonces nosotros esperamos que disfruten mucho de estas historias y se animen a mandarnos sus historias para que hagamos de esto algo más entretenido y dinámico para todos. Las pueden mandar directamente a nuestro correo electrónico que va a aparecer aquí en pantalla y también pueden comentar en redes sociales, en todas nuestras redes sociales. Y bueno Luisito, ¿es hora de que empecemos con un primer relato? Claro, vamos a empezar con el relato. Eso es lo primero. Porque bueno, hoy vamos a hablar de como de tres cosas, pero empecemos por el relato. Este mensaje nos lo mandó una chica que se llama Paobela y se titula El ente que me visitaba por las noches. Se los voy a leer. La historia que les voy a contar el día de hoy sucede durante mi adolescencia. Tienen que saber que es muy difícil para mí contarla ya que siempre fui juzgada por ello. La gente no me creía o simplemente me tiraba la loca. Un hombre alto elegantemente vestido, a veces con sombrero y a veces sin él, se presentaba ante mí todas las madrugadas. Él se manifestaba con una sonrisa misteriosa y unos ojos brillantes que solo se veían en la oscuridad de mi recámara. Las madrugadas se volvieron una pesadilla cuando despertaba sintiendo sus manos heladas tocando mis piernas. Y aún así lo que más me aterraba era que me susurraba al oído. Te voy a llevar conmigo. Esta visita se prolongó durante dos años y ninguna fuerza humana parecía capaz de expulsarlo de mi hogar. Nada podía poner fin a su presencia. Incluso en ocasiones, cuando personas ajenas compartían mi espacio, también eran atacadas por este ente. Una vez mi exnovio se quedó a dormir en la sala porque el día siguiente saldríamos de viaje con toda la familia. Esta entidad se apareció frente a él, lo rasguñó y le jaló el cabello. En otra ocasión sucedió casi lo mismo pero con uno de mis primos. Él descansaba en mi habitación y el ente al ver que no era yo, también lo atacó. Estas visitas pararon durante un tiempo cuando mi madre, armada con valentía y un poco de agua bendita, decidió enfrentarse a la entidad. En ese momento yo veía como este ente se burlaba de ella y se iba retirando hasta que por fin desapareció. Durante un tiempo tuve paz mental y llegué a pensar que este ente se había dado por vencido, pero sucedió lo inevitable. Regresó. En esta ocasión alcanzó un nivel más extremo cuando mi hijo comenzó a ser perturbado. Este hombre misterioso ya no era visible para mí, pero ahora lo era para mi pequeño. Con lágrimas en los ojos y una expresión aterradora me describía al espíritu. Señalaba el lugar en donde se encontraba. Esto a mí me partía el alma, pues no puedo todavía dimensionar lo que sentía mi hijo al ver esto tan atorador. Fue entonces que hablando con la familia tomamos una decisión muy difícil. Pusimos en venta nuestro hogar. Y así fue como le pusimos fin a las visitas de esta entidad. Cabe resaltar que esta casa está ubicada en las cercanías del Panteón Municipal de Córdoba Veracruz. Y bueno Luis, ¿qué piensas de esta historia? Pues yo pienso que esto debe ser como un íncubus o un súcubus. Bueno, íncubus y súcubus es una misma entidad que se alimentan de energía sexual, solo que el íncubus es la entidad masculina y el súcubus es la entidad femenina. Ambos se supone que visitan a las personas cuando están dormidas y se posan encima de ellos esperando tener relaciones sexuales. Y tú dirás, ¿cómo es que un ente espiritual quiere tener relaciones sexuales con un ser de carne y hueso? Normalmente estos seres, hay muchas teorías de su origen. Hay quienes dicen que fueron ángeles que cuando cayeron fueron tomando cada vez más estos apetitos sexuales y por eso fue que se empezaron a alimentar de ellos. Hay quienes dicen que son entidades que el mismo ser humano crea por medio de su energía sexual desperdiciada. Es decir, cuando uno se da amor y cariño a sí mismo, no estás construyendo algo desde el amor, sino desde un pensamiento que puede ser lujuria, bla, bla, bla. Y entonces dicen unas ciertas historias que nosotros creamos a estos seres que se alimentan de estas energías. Pero entonces, ¿eso quiere decir que si yo hago eso, yo voy a crear a mi propio íncubus? No necesariamente tu propio íncubus o súcubus. Puedes, o sea, imagínate, tú normalmente tienes energía creadora de vida, tú eres co-creador del universo y en tus órganos reproductivos tienes esa energía de crear y de traer a un nuevo ser. Uno puede creer o pensar que el liberar esta energía sexual, nada más por medio placer o disfrute, no tiene nada de malo, pero imagínate, si esta energía tiene la capacidad de crear una nueva vida, si tú la utilizas, la vas a utilizar para crear vida, incluso en el mundo espiritual hay entes que se alimentan de esta energía y que la utilizan para crear nuevos seres. No necesariamente es el propio parásito que vas a tener tú alimentándote, pero puedes mandar hijos al mundo para que se estén alimentando de estas energías. No sé qué, pero es decir, yo puedo crear uno y ese uno se le puede pegar a quien sea. Vaya, según una teoría de, ¿cómo se llama?, en donde se le atribuye a estos íncubus como seres elementales que son creados a partir de energía y que pueden ser generados a partir del ser humano. Pero hay otras en donde dice que son demonios y que se alimentan de esta energía, entonces tanto puede ser cierta como no puede ser cierta. Aquí no decimos tener la verdad absoluta, simplemente compartimos y debatimos cualquier tema de nuestro interés. Principalmente paranormal. Exactamente, estamos abiertos a prácticamente cualquier postura. Entonces, a mí se me hizo bastante lógica esta parte en donde, pues sí, si tú estás diseñado para crear y hacer bebés, ¿qué no te dice que estás diseñado también para crear cosas espirituales? Entonces, eso es de lo que tendríamos que tener mucha precaución, porque normalmente estos seres que se alimentan o que les llaman parásitos energéticos, se alimentan de tu energía y siempre van a estar buscando personas, una, que les alimenten y dos, débiles. Porque estas personas, bueno, estos seres espirituales normalmente pueden influir sobre la persona. ¿Qué tanto se deja influir la persona es qué tan débil espiritual es? Entonces, pueden ser los ataques psíquicos más y más y más y más y más hasta poder llegar al punto de la posesión completa del cuerpo. ¿O sea, un íncubus puede poseerte? No necesariamente un íncubus puede poseerte, pero estamos hablando de que personas con un espíritu bajo son propensas o son canales abiertos a cualquier tipo de parásito energético, incluyendo los demonios que esos sí pueden llegar a tomar posesión del cuerpo. Suponiendo que un zúcubus o un íncubus es un demonio, pues sí podría tomar posesión de un cuerpo físico. ¿Cuál sería la manera de poder librarte de un íncubus? Porque, por decir, en la historia que acabamos de escuchar, pues la chica lo siguió viendo, ¿no? Lo siguió viendo, dejó de verlo cuando su mamá, por decirlo así, le hizo frente a este ente y después de eso lo dejó de ver, pero su hijo lo volvió a ver, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Mira, ahí podríamos hablar de muchos rituales de limpieza para alejar este tipo de entidades, pero normalmente si tú quieres alejar a este tipo de parásitos energéticos, pues ponlos a dieta. Y si normalmente, en teoría, estos íncubus o zúcubus se alimentan de energía sexual, haz ayunos sexuales. Haz ayunos de cualquier tipo que le corte esa energía a estos entes. Entonces, además de tus ayunos, pues, ¿qué? Rituales de limpieza, de purificación, pueden ser con saumerios, pueden ser con cuarzos, pueden ser baños en lugares naturales como un río, una cascada, limpies con huevo, o ya irte directamente con algún profesional espiritual llamado chamanes, brujas, curanderos, etc. Sacerdotes, pues. Sacerdotes. En lo que tú creas, siempre va a haber... En cada tradición siempre hay una forma de cómo librarte de cualquier parásito energético. Lo interesante del asunto es qué tan debilitada tiene que estar una persona para ya poder caer en estas cuestiones de posesiones. Creo que por ahí traes unas historias interesantes, ¿no? Sí, traigo dos historias bastante interesantes sobre el exorcismo. Todas me las han mandado de aquí, de la cercanía de Córdoba. Entonces, vamos a dar una breve introducción sobre lo que son los exorcismos, ¿no? Bueno, más bien una introducción primero acerca de las posesiones, ¿no? ¿Qué se necesita o cuándo es cuando un demonio elige a una persona para poder poseerla? Ok, vamos a pensar en estos seres espirituales como si fueran animales de presa o de caza. Ves a toda la manada y vas viendo cuáles son los más lentos, cuáles son los más viejos, y eventualmente eliges al más débil. Entonces, es ahí a donde vas a entrar. Se dice que normalmente las personas primero somos atractivas para estos entes cuando somos débiles espirituales. Entonces, ellos van a buscar estas auras que estén muy debilitadas y normalmente estas personas van a buscar... Bueno, perdón, estos entes van a buscar personas que los alimenten con base a aquello que más necesitan. Hablamos, por ejemplo, de lo más común que conoce todo el mundo, los siete pecados capitales. Hay demonios específicos que se alimentan de cada uno de estos siete pecados capitales. Entonces, por ejemplo, ¿a dónde vas a tener un demonio de la gula? Pues en los restaurantes o cosas así. ¿En dónde vas a tener demonios de lujuria? Pues en los tuburios, en los santos, en todos estos lugares. Entonces, cuando tú tienes contacto con estos lugares que tú crees que son de esparcimiento, pero en realidad son de baja vibración, te estás haciendo... Estás abriendo canales o estás abriendo puertas. Tú no lo sabes. Pero haz de cuenta que, como toda la enfermedad, un virus, ¿por dónde entra? Cuando respiras. Entonces, un ser de estos, ¿por dónde va a entrar? Por tus centros energéticos, por tus chacas y, como se dice en la cultura nahualica, muchos de nuestros abuelos, ellos decían que principalmente en tus coyunturas es a dónde se te pegan estos parásitos energéticos. Eso es en base a las creencias de nuestros ancestros, ¿no? Sí. Bueno, entonces quiero creer con todo esto que me estás contando que no nada más existe como por regla una sola religión o una sola forma de poder librarte de algún ente, espíritu o demonio que intente poseerte o que ya te haya poseído. O sea, depende de la creencia, es lo que funciona. Como que hay diversas maneras de poder hacerlo, ¿no? Sí, claro. O sea, yo concibo el mundo de la espiritualidad como si, por ejemplo, fueras a Ciudad de México y vieras la Torre Latino, ¿no? Imagínate que hablar de Dios es hablar de la Torre Latino. Bueno, entonces tú estás parado en el lado sur, yo estoy parado en el lado norte. Tú estás viendo hacia unas ciertas ventanas y yo estoy viendo otras ventanas. Entonces, así son las religiones. Unas están en el lado sur y vieron una imagen de Dios, otras están en el lado norte y vieron otra imagen de Dios, pero todas, a final de cuentas, estamos viendo la Torre Latino, ¿no? Estamos viendo lo mismo. Solo que para algunos, tú viste, por ejemplo, una ventana en donde estaban celebrando un cumpleaños y todo el mundo se lleva bien. Y yo vi una ventana en donde se llevan de la China y todo está mal. Entonces, a final de cuentas, se dice que la verdad, al final, unificará todas las verdades. Y que nosotros venimos a este mundo a descubrir la verdad que se nos ha puesto en nuestro camino. Que yo creo que ese es uno de los enigmas más grandes que existen para el ser humano, ¿no? O sea, ¿cuál es mi misión? ¿Cuál es mi motivo aquí, no? Y creo que uno de los principales objetivos del ser humano debe ser disfrutar la vida y no caer como en una pérdida de energía para poder ser víctima de este tipo de entidades. El principal problema del ser humano es el miedo. Porque imagínate, la gran mayoría de las personas cimientan su fe, cimientan su seguridad en una religión muchas veces. Y entonces imagínate que yo vivo bajo esta verdad y de repente tú vienes con otra religión que también se anda bastante lógica y que tiene una salvación y que te lleva también a conocer a Dios. Pero pones en tela de juicio mi verdad. Entonces el gran problema de las personas es ese miedo a estar equivocados. Y por miedo a estar equivocados quiero destruir todo aquello que amenace mi verdad. Ese es el problema de las religiones. Que trato de imponer la mía sobre las demás. Y si realmente nosotros nos enfocáramos a lo que es la religión que es vivir una espiritualidad, vivir, o sea, ¿cómo se diría? En santidad. O sea, digo sin que esto quiera decir que seamos mochos y golpes de pecho, pero normalmente, pues portarse bien. Uno sabe lo que le hace sentir bien al alma cuando se porta chido. Cada quien sabe sus pecados. Y entonces ese es tu principal termómetro. Cuando tu corazoncito se emociona y late bonito, dices, ah, está chido. Cuando sientes que se te revuelve el estómago y las descargas de adrenalina, de repente dices, ah, caray, ¿de qué se trata, no? Entonces, yo siento que el asunto y el medio de todo esto es concentrarse en uno mismo. Como dicen en muchas tradiciones, la salvación es personal. Bueno, yo siento que lo único que debemos de hacer es como respetar las creencias de cada quien y yo siento que pues lo que yo creo me funciona a mí y lo que tú crees te funciona a ti y lo que cree la voz le funciona a la voz, ¿no? Imagínate de repente que tienes a una señora que se ve indefensa, delgadita, de unos 50 años y que de repente llega a una iglesia y hay un padre, que es el exorcista, que de repente está ahí visoreando a todos los que van llegando y normalmente tiene ayudantes. Y entonces, esto ocurrió en Puente Jula. Y entonces, el padre pues va señalando así de mira, allá, acá y de repente llegan los seminaristas o quienes le ayudan y se ponen junto a la persona. ¿Esa es experiencia vivida tuya? Sí. Ok. Y entonces, empieza la celebración y todo muy tranquilo y de la nada, cuando empiezan a mostrar la hostia del Santísimo, la consagración del Cuerpo de Cristo, esta señora empieza a hacer feo y se empieza a volar, jajajaja, pero ya no era su voz. Era como que el sonido de varias voces. Y eso no era lo interesante, sino que ya se iba mentando más y le dijeron, no, quédese. La señora la amarraron a una banca. Entonces, te estoy hablando de una señora menudita, chiquitita, con una banca de iglesia llena, amarradita, y de repente se levantaba con todas las personas que estaban ahí. ¿Qué es lo que le da esta capacidad sobrehumana? La posesión. La posesión. Entonces, cuando el padre inicia con su ritual de exorcismo, la persona hace y dice un montón de cosas extrañas, se manifiestan muchas cuestiones, y al final, se ve como esta entidad abandona o deja el cuerpo. Pero muchas veces no es necesario, o más bien, no con un exorcismo ya es suficiente. No, yo tengo entendido que son varias, incluso a veces años, para poder librarte de un espíritu. Sí, porque haz de cuenta que estos espíritus entran directamente a tu cuerpo, a tus cuerpos energéticos, a tus chakras, a como lo quieras ver, y se quedan atorados ahí durante un buen tiempecito. Y en gran medida es que tanto tú hagas ciertos cambios para lograrte desprender. Las posesiones son muy, muy reales, porque lo ves y se manifiestan de formas sobrehumanas. Y ver la liberación es literal ver como algo se desprende de ese cuerpo y quedan completamente vacíos. Pero obviamente no lo ves físicamente, ¿no? O sea, bueno, la acción supongo que sí, pero no ves literal el lente como si fuera una nube o algo salir del cuerpo, ¿no? Sino nada más es como simbólico. Ajá. Las películas normalmente son medios que preparan a las personas precisamente para cosas así. Porque piensa en una película de terror, normalmente en donde ocurren las escenas de mayor tensión. En la habitación. En la habitación. Sí. En un cuarto oscuro. ¿Para qué? Para que cuando tú llegues a tu casa y veas ese cuarto oscuro, enseguidita tu cerebro relacione la imagen que está viendo con la película. Sí, te mueres del miedo. Y empiezas a pensar que hay chingaderas debajo de la cama o de que te va a salir el chingado payaso o el monstruo, dependiendo a lo que le tengas miedo. Y entonces te están haciendo propenso a que tú vibres en miedo. La industria del terror, eso es normalmente lo que promueve. Bajar la vibración de las personas para que todos estos entes que se alimentan de él se puedan pegar. Bueno, yo no creo que sea un objetivo de las películas que te posea algo, ¿no? Más bien, mira, yo soy amante del cine del terror, pero yo puedo ver una película, por ejemplo, mi película favorita es El Exorcista, la original. Entonces, yo después de ver la película y de tantas veces que la he visto, yo la puedo poner para dormir y literal ya no me da miedo. Al principio sí. De hecho, te quiero contar que yo desde que era muy niño, no sé, 6, 7 años, me quedaba yo despierto en la noche, esperaba que mi mamá se durmiera y me iba yo a la televisión de la sala, la prendía y me esperaba ver una hora que, bueno, un programa que pasaba en el canal de ellas, que en ese entonces se llamaba La Hora Marcada, te estoy hablando de hace 33 años, ¿verdad? Ok. Entonces, a mí me encantaba, a pesar de que ahorita ves un capítulo de La Hora Marcada porque volvieron a salir, como que los volvieron a poner, ves un capítulo de esos y se te hace súper, súper cutre, ¿no? O sea, sí están los efectos muy malos y todo eso, pero te da cierta nostalgia el volver a revivir eso que de niño te aterraba, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, a lo que voy con esto es a que yo puedo ver una película en el cine, cualquier película, la que tú te imagines que sea muy terrorífica y en el cine sí estoy bien tenso, estoy sudando o estoy así, como que bien atento, pero salgo del cine y es como que ya se quedó eso ahí en el cine. Yo entiendo que hay personas que no soportan verlas porque una semana, semana y media no pueden ni siquiera dormir o tienen que dormir con la luz prendida, etcétera, etcétera, pero... Pero hay personas que como dices se quedan rumiando eso en su cabecita dos, tres días, una semana, un mes y siguen conectando con la emoción y pues tienes un parásito que te podría estar chupando y chupando y chupando esa energía del miedo. que te toque la mala suerte que vienes en el camino y por la calle hay uno de esos parásitos y de repente pum, dice este está más débil que todos los que estoy viendo me le pego y vámonos. Yo cuando tatúo siempre es estar escuchando historias de terror o yo saco la plática de terror, entonces siempre que estoy haciendo un tatuaje es como que le pregunto a la persona oye, no te ha pasado nada y ya es ahí como que me han costado un sinfín de historias que podríamos contarlas bueno, no porque no tenemos la autorización pero pues ahora trataré de hacerlo para poder contarlas acá. Entonces el hecho de que yo siempre esté contando ese tipo de historias y esté vibrando en esa sintonía puede ser que yo sea susceptible o también influye mucho lo que yo creo porque como te comento yo lo puedo ver y me da miedo quizás al principio o cuando lo estoy escuchando me gusta mucho escucharlo porque ahí mi mente vuela y a pesar de que estoy concentrado tatuando pero yo me estoy imaginando la escena yo me imagino esa historia que está pasando en ese momento por mi mente se está volando con imágenes y viendo a los fantasmas monstruos, demonios o lo que sea cuando terminan las historias pues obviamente yo termino de tatuar me voy a mi casa y todo bien entonces si influye también la manera en la que tú piensas o eso no tiene nada que ver tiene mucho que ver o sea normalmente todo se paga con energía todo se paga con energía uno normalmente piensa pensar que tanto me implica imaginar wey estás creando un mundo en otra dimensión que es la dimensión de los sueños de la imaginación estás creando entonces en ese mundo que estás creando hay cosas que pueden alimentarse de o estás generando el espacio para sin que esto necesariamente quiera decir que ya vayas a traer algo ahí pero sí quiero que quede un poquito entendido el hecho de que a donde inviertes tu energía es lo que estás creando entonces si tú creas este tipo de escenarios estás invirtiendo tu energía para crear estos escenarios si tú te inviertes tu energía en enfocarte hacia la luz pues ¿qué es lo que te vas a llenar? de luz claro entonces sí influye y tiene demasiado que ver tu espíritu y tus creencias o sea si para ti dices pues me gusta nada más consumir eso porque pues me distraigo me ayuda a imaginar me pongo creativo pero después de eso lo olvido y no pasa nada pues chido pues sí porque no pasa nada bueno hasta el momento no me ha pasado nada he vivido una que otra experiencia pero la verdad es que nada bueno no una vez sí pero yo creo que no estoy todavía listo para contar eso y después más adelante quizá lo cuente pero este hasta el momento no considero que haya pasado algo así como una posesión o algo que atente contra mi vida es que no no tiene que ser algo realmente así como le decimos algo muy gráfico o muy dramático como para darnos cuenta de que hay algo siguiéndonos desde una luz que titila desde que te muevan alguna cosita o desde que se te pierdan algunos objetos o sea pueden ser cosas mínimas o sea hay parásitos energéticos que son muy agresivos hay parásitos energéticos que nada más están ahí como perritos alimentándose poco a poco de tu energía exacto bueno ahorita que tocaste lo de los objetos otro ejemplo con el exorcista esta chica la que la que se infecta con este espíritu en la película se supone que es porque juega la tabla ouija ¿no? entonces si debe de haber también como un portal o abrir canales o eso porque también hay objetos malditos que se supone que si ese objeto tú lo metes a tu casa también te hace susceptible pero necesitas estar como en baja vibración para que ese ente te haga algo o el simple hecho de que tú metiste ese objeto maldito a tu casa ya te va a infectar o sea se va a adherir algún miembro de tu familia no es necesario que se adhiera algún miembro de la familia por ejemplo cuando hablamos de temas de de demonios o de entes o espíritus que tienen un apego a algún objeto normalmente son personas que vivieron y ahora descarnadas siguen manteniendo el apego material hacia su dinero hacia sus casas hacia bueno pero es que eso no serían demonios no serían demonios serían entes serían entes pero imagínate a tu alma sin tu cuerpo eres como un perrito que no tienes casa entonces estás expuesto a la lluvia al sol a la intemperie a cualquier cosa estos entes que están en el mundo espiritual y que cuando se abrió la luz no se quisieron ir porque se quisieron mantener apegados a lo que conocen al mundo físico después de un rato se dan cuenta que no valía la pena y algunos se pueden llegar a frustrar y a molestar y entonces son los que se llegan a tornar un poquito violentos por ejemplo los más comunes son en las casas esta es mi casa yo la construí y nadie más va a vivir aquí y entonces te azotan las puertas y te hacen un chingo de desmadres ¿por qué? porque hay una persona o un espíritu consciente que está defendiendo o luchando por eso que tanto le costó entonces si eso lo traducimos a un objeto o lo traducimos a una persona puede haber personas descarnadas o seres descarnados que siempre te van a estar acompañando y no necesariamente quiere decir que sean malos o negativos o que te vayan a afectar sino que pues es mi taza favorita y yo voy a estar con ella siempre porque no me quiero despegar de mi taza claro es el apego tan grande que tuvo esa persona a su objeto tanto amor que le dio al objeto que se supone que eso no lo debemos de hacer no debemos de amar a los objetos o crear una dependencia tan fuerte hacia ellos y bueno entre aquí un paréntesis pequeño descarnados quieres decir obviamente sin cuerpo porque mucha gente se va a imaginar descarnados así como tipo zombies o eso si perdón descarnados es personas que no tienen cuerpo pero siguen estando vivas simplemente trascendieron y están sin un cuerpo físico y hablando ya de cómo quitarlos ok hacemos un exorcismo pero por ejemplo con quien ir para hacerlo si yo soy católico o sea si tengo que ir con el sacerdote pero tengo entendido que la iglesia católica necesita autorización del Vaticano y necesitan como hacer una investigación para poder aprobar un exorcismo de hecho aquí en Córdoba y en Puentejula bueno para los que no son de aquí de las altas montañas o del estado de Veracruz Puentejula es un lugar aquí en el estado de Veracruz donde hay misas de exorcismo me parece que dos veces a la semana o algo así ahorita ya no se tiene el ratísimo ahorita ya no sé cómo esté el asunto digo no me quiero meter con temas religiosos que cada religión tiene sus propias leyes y su propia burocracia si la persona necesita autorización para un exorcismo pues bueno hay que seguir el procedimiento pero pues yo normalmente te diría muchas veces me he topado con lugares en donde se realizaban exorcismos y como todo lo que pasa ahí es realmente caótico hay muchos gritos hay mucho ruido las personas alrededor de las iglesias se quejaban y entonces tengo entendido que por ahí algunos lugares en donde se realizaban frecuentemente estas misas de sanación que les llaman fueron prohibidas por la misma iglesia porque las personas alrededor se quejaban entonces ahí es donde yo me pregunto si eres católico y te están quitando los pocos lugares en donde puedes liberarte de estas cosas ¿a dónde vas? es que la gente normalmente busca al espiritismo al chamán a la bruja porque estas personas se saben con el poder divino y lo usan para el beneficio de su comunidad del pueblo entonces a veces está chido ser parte de una religión por toda la estructura que tiene pero muchas otras veces toda esa estructura se vuelve algo burocrático y entorpece realmente lo que tiene que hacer es lo que te diría ve con quien más confianza tengas de tu tradición si eres judío un rabino te sabrá decir con quién ir si eres católico te sabrán decir con qué padre con qué exorcista o a qué lugar ir y si eres medio chamánico pues hay un montón de lugares sí, claro yo creo que sí depende mucho de tu creencia para poder pedir ayuda pero hay veces en que la gente no recibe la ayuda por parte de sus creencias y ahí es cuando ocurre otras cosas pero también puede caer en malas manos o sea no es como que vaya a caer con alguien bueno sino con alguien que le haga algo peor o que empeore la situación en la que está sí sí, sí, sí o sea dentro de este mundo hay mucha charlatanería y uno de los principales problemas que sí bien mencionas es que las personas acuden con esas que les podrían ayudar pero se encuentran con incredulidad y empiezan normal eres esquizofrénico eres bipolar tienes algún trastorno que te está haciendo ver cosas y lo empiezan a descartar por eso es que muchas personas sufren antes en las sociedades de nuestros abuelos cuando una persona traía un cierto don espiritual que era muy susceptible a ver o a sentir energía lejos de ser considerados como personas enfermas la comunidad los arropaba y los abrazaba porque sabían la carga tan grande que esas personas tenían y lo valioso que eran para la comunidad pero qué chido imagínate o sea que tú ves cosas de repente ves sombras que se te aparecen ahí y tienes a toda una comunidad que te está diciendo estamos contigo sé fuerte o sea te amamos te apoyamos caso contrario a que tengas el trato de ah tú estás bien loco vales madre tú hazte para allá o mira no sé qué madre es fumar bueno pero es que también ese es el problema que a veces pueden confundirlo con un brote psicótico o con que tengas esquizofrenia bueno algo con alguna enfermedad mental con una posición o sea se puede confundir muy fácilmente normalmente para la ciencia todo aquello que no tenga una explicación va a ser una enfermedad psicótico psiquiátrico y normalmente es esquizofrenia porque solamente con la esquizofrenia bueno con otras pero con la esquizofrenia es la que normalmente engloba mejor el cuadro que es ver escuchar sentir presencia si tienes ahí la vocecita que te está ordenando hacer cosas bueno pues suena muy lógico con poder confundirlo pero según tengo yo entendimiento porque yo también he leído un poquito acerca de posesiones en el pasado sé que uno de los signos principales es como hablar lenguas principalmente lenguas muertas como por decir arameo o lenguas muy antiguas y sin tener tú como una cercanía o bueno la persona que esté infectada con este parásito tener una cercanía con esa lengua por decir que fuera hablando en el caso de un profesionista que fuera un historiador o que fuera un arqueólogo o que fuera alguien que estudiara culturas y que pudiera tener acceso a ese tipo de conocimiento sobre una lengua ya muerta tengo entendido que esa es una de las principales como signos característicos de una posesión demoníaca el adivinar lo que estás pensando como leer la mente que ahorita se me fue el nombre pero bueno ¿telepatía? no, no es como telepatía bueno, sí puede ser algo como telepatía pero más bien es como el don de la adivinación ok como que adivinan tus cosas y que cuando estás cerca de ellos te pueden atacar con cosas que a ti te avergüenzan o cosas que tú hiciste que son malas y que nadie más las sabe más que tú y también este otro de los síntomas es que pueden mover las cosas que presentan como un tipo de telequinesis entonces ¿cómo explicaría alguien de la ciencia? algo así bueno, para empezar yo creo que ni siquiera creería cuando se lo están contando necesitaría verlo y aún así viéndolo tendría que ver que no tenga ni litos las cosas que no tenga pues nada con lo que pudiera hacerse trampa o sea sí es muy difícil poder llegar con un diagnóstico de posesión un científico para empezar tendría que abrirse a olvidarse del método científico en estos para empezar en estos temas porque ¿cómo replica todas estas cuestiones que se salen de tu control? y eso es lo que necesitas sí, que no puedes como tener un laboratorio y hacer unas pruebas con algo así no lo puedes generar tú entonces primero que nada te tienes que abrir a la experiencia y dos normalmente una persona que es de pensamiento bastante cuadrado y lógico muy resonante tiene poca sensibilidad energética entonces si tú estás muy metido en la ciencia y en el razonamiento es decir tú estás pensando más o muy frecuentemente con el lado masculino el lado femenino que es el de la intuición el de abrirte el de percibir el de sentir cerrar los ojos y ver qué está pasando ese se cierra y por eso es que dices ese mundo prácticamente no existe cuando las personas empiezan a abrir un poquito empiezan a tener sensibilidades los vellitos empiezan a medio escuchar zumbiditos porque están alcanzando otras ciertas frecuencias hay muchas cosas que se podrían hacer pero la ciencia se tendría que abrir hay una neurocientífica que se llama Nazaret Castellanos que me parece muy interesante su trabajo porque ella básicamente lo que está haciendo es que todas estas creencias de las tradiciones asiáticas ella le está metiendo ciencia a todo lo que se creía el empirismo por ejemplo la yoga la meditación la gratitud qué pasa cuando eres amable contigo cómo piensa el cerebro o sea por ejemplo para el cerebro tú eres unas manotas y una carota y todo el cuerpo prácticamente no lo pela entonces esta científica se está dando a la tarea de que todo lo que era espiritual y que no tenía ninguna explicación ella le está conectando electrodos a todo y le está poniendo ya evidencia científica a muchos que creían que por ejemplo meditar era charlatanería y todo esto entonces por ahí va hasta que la ciencia no tenga la tecnología necesaria para ver entes no van a creer que están ahí entonces si le cuelga para poder ver algo así en persona ¿no? pues yo creo que sí pero estamos ya como que en una transición porque antes por ejemplo lo que decíamos los temas de los tatuajes eran temas tabú muy cerrados muy herméticos y ahorita pues ya medio mundo los temas espirituales antes para que dijeras es que yo veo espíritus te tachaban de loco peor todavía y ahorita pues yo no sé si es maldición o bendición pero prácticamente cada semana yo me topo con una persona o que siente cosas que ve cosas que escucha cosas o que ha tenido ciertas experiencias pero ya a niveles sensoriales pues muy desarrollados pero yo siento también que es en el ambiente en el que te desenvuelves ¿no? porque por decir tú haces temas cales eres un temas calero entonces si estás como que más abierto a encontrarte ese tipo de personas con unos dones especiales ¿no? vaya pero me refiero a que antes incluso estas personas con dones especiales los mantenían en secreto por miedo a ser vistos como alguien loco como alguien que quiere llamar la atención porque muchas veces también te decían es que esa niña quiere llamar la atención y ahora como ya es un boom más común pues ya las personas ya se atreven a decir oye a mí me pasa esto y no sé cómo explicarlo es a donde ya entra uno con con la mentoría o con la guía ¿no? sí oye y la wifi ¿qué propiedad es que juegues la wifi y te es un demonio te contesta un demonio que es posible con no tantas películas que anda con la wifi pues eso es un portal que abre que te abre a la posibilidad no quiere decir que en porcentajes no sabría yo decirte porque pues no sé cuántas personas juegan en wifi y de esas cuantas ¿qué opinas de quien juega la gente juega adivinar futuro con la wifi o por ejemplo de gente que le pregunta cosas sobre hablar con muertos o pues es que el problema ahí es que tú sí haces una invocación para poder obtener una respuesta es como por ejemplo vas a que alguien te lea el tarot yo sé que sí hay como energías ahí que mueven el tarot pero tú lo estás haciendo como de una manera secundaria y aquí en el caso de la wifi tú estás poniendo tus manos para poder obtener una respuesta y tú estás invocando a alguien que ni siquiera sabes a quién para poder tener el contacto aparte que hay reglas hay reglas de cómo abrir la sesión reglas de cómo cerrarla y también hay reglas de cómo preparar la tabla para poder empezar a jugarla pero si se supone que se tiene que curar exactamente se supone que si tú la compras y nada más la empiezas a jugar así pues la verdad es que no funciona fíjate que antes aquí en Córdoba en las jugueterías vendían la huija de marcas reconocidas de juguetes para niños te lo vendían como como un juguete para niños entonces pues era algo peligroso pero pues si está está cabrón ¿y los pactos con el diablo? pues es que esos ya son ya son otros temas o sea y se respeta ¿no? cada quien o sea normalmente ¿qué es lo que se busca con un pacto con el diablo? un intercambio por algo material ¿no? sí por dinero principalmente o por amor inclusive pero pues quedas en deuda con algo entonces se dice que antes cuando tú hacías un pacto con el con el diablo o con alguna entidad pasaban años para que se pagaran estas deudas y normalmente eran tu descendencia dos tres generaciones en donde se veía todo el depende porque también cuando tú se supone bueno según yo mis abuelos y todo eso cuando tú hacías el pacto tú en el momento estabas diciendo que estabas dando cambio a veces era tu propia alma o a veces era el alma de algún ser querido por ti ¿no? uno de tus seres más queridos bueno sí también depende de pactos a pactos de trabajos a trabajos o sea hay dijeron por ahí hay mucha porquería de dónde sacar este pero pero hay por ejemplo muchas muchas veces en donde no sabes realmente el alcance de las letras chiquitas porque tú dices yo nada más quiero esto y dependiendo de lo que hayas entregado no sabes o sea realmente el impacto o la magnitud de lo que estés haciendo yo que diría pues por algo material yo no me arriesgaría a tener deudas de ese tipo porque yo pienso que no valdría la pena antes yo decía mencionaba esto porque antes se suponía que para que tú vieras que estas maldiciones cobraban vida pues se veían en generaciones pero ahorita lo que estábamos platicando hace hace un ratito la tierra está subiendo de frecuencia a esta frecuencia que le llaman de vibración Schumann Schumann entonces esto que quiere decir que el aura o la energía del planeta tierra también se está elevando la conciencia de las personas está ayudando a esta elevación de frecuencia como la vibración es más alta nos vamos acercando a una vibración de amor ya no acepta cosas que sean de menores vibraciones miedo odio rencor y entonces todos estos pactos que en teoría no vibran con amor a la tierra elevar su frecuencia los pagos tienden a ser más rápido o sea haces tu pacto ahorita y al rato ya te lo están cobrando ya no sé generaciones sino que ya ahorita prácticamente te dan y estás pagando entonces yo tendría mis reservas con eso en este momento por todo lo que se dice yo creo que muchos lo harán muchos acudirán a la brujería para poder obtener éxito muchos acudirán a pactos yo siento que está todavía más cañón porque también no es tan fácil hacer un pacto no es como que tú aquí en tu casa empiezas a llamar a la entidad con la que quieras hacer el pacto y la haces o sea necesitas conocer como de rituales y ceremonias incluso muy antiguas y necesitas también a veces ayuda para poder tener un contacto directo con esa entidad ¿no? es el ejemplo del caso de la mano de la llamada sí 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 de ese caso de hecho ese caso yo lo lo escuché en vivo y estuvo buenísimo ¿no? ese sí es terrorífico porque es un caso real yo la verdad desde mi punto de vista personal yo sí creo que ese caso es real estuvo el del caso de Juan Ramón Sáenz que bueno el chico que habló esa vez se llama Josué que hasta la fecha sigue vivo el chico y no sé que sea de él ahorita pero lo último que vi de él fue una entrevista en donde ahora se dedica como pues no sé como a curar o algo así no recuerdo muy bien pero fue muy polémico ese caso porque muchos dicen que a últimas este chico a pesar de la ayuda que le dio este presentador de radio pues a últimas como que lo ofrendó o algo así esa es una de las teorías porque pues nadie va a saber nunca si esto sea real o no entonces pues imagínate y se supone que a él se le aparecía cierta cantidad de dinero diaria y él se la tenía que gastar pero se la tenía que gastar no podía como decir a ver a ti la voz te voy a comprar un coche no o sea a él se le aparecía cierta cantidad diaria que él se la pasaba todo el día gastándola y no disfrutando porque no le alcanzaba el día para poder gastarla como de un solo trancaso entonces era mucho dinero el que recibía diario y si él no se lo acababa se supone que recibía un castigo porque en las llamadas que están ahí en vivo de hecho en youtube puede encontrar el caso completo y está increíble la verdad es muy bueno y ahí hay unas llamadas en vivo donde él se pone pues muy histérico porque dice que está viendo un demonio y que lo van a castigar entonces si hay que ser un poquito fuerte para ver el caso completo dura dura un ratito entonces sí pero bueno está muy entretenido muy 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 padre ok la pregunta con esto es por ejemplo tú te atreverías a a echarte a cargarte a alguien nada más por alguna posesión o bien material no yo creo que no porque no podría con mi conciencia yo creo que no podría ni siquiera por algo material y ni siquiera por salud y ni siquiera por salud de algún familiar mío porque como tú lo dices el karma está regresando muy rápido y yo no sé qué karma tendría porque bien o mal estaría en el dado caso que fuera para salvar a un familiar de cualquier cosa cuál sería el karma que me va a llegar a mí por afectar a otra persona o tú sabes entonces yo creo que bajo mis creencias y bajo mi mi ¿cómo se dice? se me trabé con la palabra bajo mi bajo mi responsabilidad no haría nada de eso fíjate que apenas no tiene mucho una amiga me escribió que porque dice que en sueños se le estaba presentando la santa muerte y que tiene una amiga su mejor amiga está enferma y entonces dice que a ella le dijeron que cuando se te empieza a aparecer la santa en sueños recurrentes es porque algo quiere de ti o quiere trabajar contigo y entonces esta amiga me preguntó oye ¿valdría la pena que yo hiciera un pacto o que prometiera yo algo para que la salud de mi mejor amiga mejore y ella se sienta bien? y lo que estás diciendo se lo puse en perspectiva le dije mira ¿quién sería o quién tendría que ser la persona más interesada en sanar? tu amiga ¿quién tendría que hacer el pacto para recuperar su salud? tu amiga tu amiga porque piensa en esto si tu amiga ya perdió todo el deseo de vivir aunque la cura es ahorita si sigue con ese mismo estado de ánimo se va a volver a ir a pique y se vuelve a enfermar y se muere de otra cosa entonces lejos de ir a hacer un pacto que es lo más fácil ¿por qué no vas y enfrentas a tu pasado esas heridas de infancia esos traumas eso que no quieres enfrentar y que te está provocando esa enfermedad o sea para mí sería mucho más fácil hacer eso que aventarme un pacto con deudas que no sé hasta qué tiempo o cómo las voy a pagar o si tu descendencia incluso las va a pagar por ti pero en sí lo primero lo primero es tratar de hacer por ti mismo lo que nadie más va a hacer que es buscar ayuda el punto número uno para que una enfermedad pueda ser sanada es buscar ayuda buscar ayuda claro agotar todos los recursos si tienes la disposición y las ganas y ese es el problema o sea queremos la gran mayoría de las personas vivimos en un en un mundo en donde se nos facilita todo o sea ¿qué quieres comer? llama y pedimos ¿qué quieres beber? llama y pedimos ¿a dónde quieres ir? puta ahorita en chinga conseguimos los boletos o sea todo lo que quieras lo puedes tener en este momento entonces estamos mal acostumbrados a que todo se nos dé fácil a que todo se nos dé rápido y ya no podemos ofrecer un mínimo de esfuerzo siquiera por mi salud eso es lo que veo más triste ahora que ya no queremos no estamos ni siquiera dispuestos a pelear un poquito por mi salud por ejemplo hablaban y decían ¿qué es la libertad? ¿y qué es el libertinario? vivimos en una sociedad donde se nos permite todo y si tú me niegas algo me estás cortando mi libertad entonces si yo me prohíbo algo me estoy cortando mis libertades o me estoy poniendo límites porque hay que tener ciertas disciplinas también con uno mismo lo que decíamos no puedes ver a un niño de dos años que agarre un refresco de cola de tres litros y se lo empine todo ¿por qué? porque no le hace bien tú eres más consciente y por amor se lo quitas pero yo cuando crezco pues si me agarro mi refrescote y taca va para adentro y en una sentada me acabo los tres litros ¿por qué a un niño por amor si le puedo poner límites y por qué a mí como yo soy adulto pues yo me puedo hacer lo que yo quiera? de fin y a cabo es lo mismo estás dañando el cuerpo de la misma manera o sea a final de cuentas tú tienes que saber elegir para ti qué es lo correcto no bueno ni malo sino lo que sea correcto y lo que es correcto se siente bien en el pecho y lo que no es correcto se siente mal las vísceras luego se te revuelve el estómago o sea tu cuerpo es el principal termómetro cuando estás enamorado ¿qué sientes? mariposita y cuando te encabronas ¿qué sientes? un nudo y en el mismo lugar o sea aquí es un centro de percepción de la realidad en donde te está dando un termómetro de cómo se siente tu alma o sea hay muchas formas en las que tú sabes qué es correcto y qué es incorrecto pero muchas veces el yo quiero te hace decir vámonos siempre por esta vía ¿no? wow estuvo muy bueno creo que ya nos salimos también un poquito del tema como siempre vamos y cada vez salen como más historias todas bien interesantes ¿no? pero pero si quieres podemos retomar el rumbo y si nos cuentas alguna otra historia pues mira antes que nada te iba a comentar que ya hablando de que los sexismos son autorizados o no fíjate que aquí en Córdoba había un padre un sacerdote muy famoso que ya falleció en paz descanse el padre Perea así se llamaba y era muy conocido aquí entre entre todos los cordobeses y justamente una historia de hoy incluye al padre Perea y esa va a ser la última historia de la noche que es la más buena vale todavía nos faltan dos historias pero bueno metiéndonos un poquito más en lo que son los exorcismos te quiero hablar también de de los símbolos o sacramentos que son importantes a la hora de hacer un exorcismo ¿no? otro es obviamente la persona que va a realizar el exorcismo que tiene que ser un padre especializado en eso ¿no? es como un doctor o un cardiólogo se especializa en el corazón un internista te ve a nivel general pues aquí debe ser un padre exorcista ¿no? y y ahorita te voy a contar en en unos minutos más te voy a contar cómo una persona hizo un exorcismo por accidente acá suena bastante loco está bien cañón bueno pero hablando de símbolos te supone que uno de los símbolos más poderosos durante el exorcismo es la medalla de San Benito ¿no? entonces te voy a te voy a hablar un poquito de lo que es San Benito no sé mucho de él pero te voy a hablar lo poco que se ve ¿no? ajá bueno se supone que San Benito pues era un cura y ese cura tenía como un poder divino como que lo lo bendijeron con con un poder que que era un poco raro porque él simplemente con hacer la señal de la cruz podría librarse de un montón de problemas de un montón de cosas y tenía poder de pues de sanar y y de liberar a personas de entidades que estuvieran adheridos a ellos ¿no? se supone que hay dos hechos que son muy característicos de él uno era que una vez lo intentaron envenenar y él pues siempre bendecía sus alimentos y todo y en el momento en el que él hace la señal de la cruz el vaso envenenado se rompe y pues ya no ya no se ya no le pasó nada porque ya no se lo tomó ahora no tengo idea cómo supieron que el vaso estaba envenenado o no estaba envenenado sinceramente pues nunca lo vamos a saber tampoco pero eso es lo que dice la historia acerca de 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 san benito ¿no? otro de los sucesos que pasó es que había un ave un ave negra que lo estaba molestando y lo estaba molestando así como un montón ¿no? y pues él también le hizo al ave la señal de la cruz y el ave ya no se volvió a acercar nunca más entonces como los ataques del demonio que quería atentarlo a él no sirvieron así entonces empezó como a atentarlo mentalmente con cosas carnales le metía en la cabeza a él como ideas o cosas de índole carnal para poder que él cayera y dejara de tener fe o cayera en en la tentación entonces lo que él hizo fue que se quitó toda la ropa y se arrojó así como a un lugar donde había muchas espinas donde había plantas con espinas y eso fue yo supongo que fue como las personas que serán los golpes en la espalda que fue como una pureza de su cuerpo por los pensamientos que él tenía entonces a raíz de eso como él era muy milagroso lo tomaron la cruz de él para poder pues ahuyentar a las entidades negativas la cruz tiene un montón de significados porque son un montón de siglas y cada sigla significa algo algo diferente pero entre una de las cosas es de que aléjate de Satanás esa es una de las partes más representativas de esa cruz es muy poderosa en los exorcismos y se supone que todos los padres que son exorcistas usan esa cruz para poder para poder defenderse en contra de los ataques de los demonios en latín se dice crux santi patric benedict que es la cruz del santo padre benedicto y creo que ellos empiezan la oración de los exorcismos o cuando van a utilizar la cruz la empiezan con esa frase y de ahí se arrancan haciendo todo el ritual del exorcismo para que la medalla surta efecto en esto no es como que nada más está la medalla y ya la usan la tienen que bendecir y la oración para poder bendecir esa medalla es una oración sumamente especial no es como un padre nuestro o un ave maría es una oración que sinceramente no tengo conocimiento cual sea pero es una oración que tiene también muchísimo poder y que al momento de hacerse a la medalla al objeto el objeto toma como que más poder y va a servir para alejar a todo tipo de demonios o de espíritus que bueno ya hablamos también en los tiempos del exorcismo son como pues no puedes saber si en una sesión en dos en tres o en años y cada vez creo que va siendo un poquito más difícil entre más tiempo pasa el ente aderido al cuerpo el cuerpo va consumiéndose y es muy difícil poder alejar a la entidad ¿no? si, si, si se supone que también en la historia hace muchísimos años había como que un grupo de brujas y este grupo de brujas decían que no tenían poder en el lugar donde las encerraron porque ahí estaba la la cruz de San Benito pintada entonces las brujas no pudieron hacer nada ahí no sé si pudieron tener un castigo o algo pero ellas no tenían absolutamente nada de poder tan solo con el simple hecho de que estaban las siglas de la cruz de San Benito pintadas en las paredes oye Luis y ahorita que estás diciendo que esta historia de las brujas y de que en la cruz pintada has leído ¿sabes algo sobre si funciona tatuarte esta cruz en el cuerpo como símbolo de protección? pues fíjate que mucha gente se lo ha tatuado mucha mucha gente y un chico que precisamente le tatué esa cruz a mí me dijo ¿sabes qué? bueno esa medalla porque es una medalla son de lado y lado de un lado está la cruz con las siglas y del otro lado está San Benito está sosteniendo la cruz son como dos caras y se supone que el tatuaje si tú quieres que funcione como un amuleto te lo tienes que poner justo en el centro del pecho como está la medalla ok ajá y la otra parte justo en el centro de la espalda como que te atraviese como que energéticamente te lo pones de lado a lado y que la energía va a recorrer durante todo tu cuerpo y en alguna parte en específica del cuerpo sí en el centro del pecho y el otro en el centro de la espalda entonces se supone como que te abraza por decirlo así la medalla y entonces al momento de que tienes aquí el frente y aquí el dorso pues entonces la energía recorre a través de tu cuerpo y estás no blindado pero estás muy protegido contra cualquier tipo de ente parásito espiritual o cualquier tipo de cosa ¿no? que se te pueda llegar a pegar y que te pueda afectar hace bastante sentido que una protección espiritual sea en el chakra del pecho en donde tenemos el corazón y normalmente cuando vemos imágenes de los chakras ves que te aparecen desde el frente y desde atrás o sea tú estás percibiendo y recibiendo información desde el frente y por atrás entonces no sabía yo que había que tatuársela de los dos lados sí, sí, sí a mí me pareció muy curioso y yo no lo sabía hasta que él me lo contó entonces lo hicimos así y pues ahora él debe de estar protegido ¿no? contra cualquier tipo de entidad ¿y le hiciste el rezo? no no le hice el rezo pero bueno le hice la oración y eso fue lo bonito que al menos él ya está protegido y yo creo que si él lo cree así es es eso yo todo lo que tú creas eso para mí eso es no hay de otra se dicen que incluso los mismos infiernos a donde vamos a ir son infiernos personales porque cada quien va a ir a donde su conciencia le dicte ¿no? y qué es lo que traigo yo dentro de mí pues es diferente a lo que traes tú a lo que trae él entonces mi lugar de purificación va a ser muy distinto al de todos ¿no? claro pero también dicen que el infierno se vive aquí en la tierra y fíjate que hace mucho tiempo te estoy hablando de años ¿eh? yo era adolescente cuando vi un documental no me acuerdo ni dónde lo vi pero fue en el cable ¿no? en la televisión ese documental hablaba precisamente del infierno en la tierra y un grupo de de psicólogos y psiquiatras y personas que se dedican a hacer regresiones y todo ese tipo de cosas se fueron a una tribu muy pobre y lejana en África entonces empezaron a hacer un experimento con todos los los nativos de ahí ¿y qué crees que pasó? ¿qué fue? cuando empezaron a hacer las regresiones resulta que todos hablaban en un idioma europeo un idioma europeo de un país que hace muchos años pues el líder de ese país hizo cosas muy malas con toda la gente entonces de ahí sacaron la teoría de que pues el infierno se vive aquí en la tierra como que ellos reencarnaron y ahora están sufriendo mucho están sufriendo hambruna están sufriendo enfermedades y se pudo saber que eran ellos porque dijeron cosas que que pasaban en ese momento en la regresión hablaban así pero para que se den una idea era como güeritos de ojos azules y el líder tenía como un bigotito aquí medio raro ¿no? entonces no digo que el líder estaba ahí sino digo que más bien todos empezaron a hablar el idioma de ese país y a decir cosas sobre el conflicto que había de ellos contra el otro pueblo que fue el pueblo que agredieron entonces se me hizo como muy interesante y dije a ver ¿cómo cómo esta tribu que es una tribu que está lejos de la civilización que no tiene acceso ni siquiera a nada digital puede llegar a aprender un idioma que es como lo que hablábamos hace rato de las posesiones aquí no digo que estuvieran posesos pero sí digo que me suena un poco coherente el hecho de que si trasciendes y vienes a pagar algo acá como que pagas el karma que hiciste como lo que comentabas pues lo paguen de esa manera porque sí debe de ser literal un infierno vivir en esas condiciones no tener ni gota de agua que tomar no tener nada que comer no tener fuerzas ni siquiera para irte a cazar y que no incluso ¿no? esto es vivir en condiciones deplorables está muy gacho eso porque bueno no está gacho en algún momento ya había yo leído un poco sobre pues el pagar tu karma y no lo tomes como que hago algo malo y me castigan por eso malo que hice no o sea el karma puede funcionar de muchas formas diferentes desde el simple hecho de que tengo una deuda kármica con tu alma este vamos a suponer en esta encarnación tú y yo nos volvemos amigos y de repente alguno de los dos se enferma y yo me enfermo y tú tienes que hacerte cargo de mi güey y entonces cuando ambos trascendemos y nos encontramos en un mundo espiritual pues oye güey muchas gracias porque me hiciste el parro allá abajo este yo sé la carga que representó no seas gacho permíteme ahora que yo te cuide a ti en tu siguiente vida volvemos a ser amigos tú te enfermas o tú naces con una discapacidad y yo soy tu papá y el chiste es que mi alma experimente lo que la tuya experimentó y viceversa para mí esas son las deudas reales de karma o sea que esos pueden ser también los pactos entre almas ¿no? sí vaya entran sí entra dentro del pacto de almas pero a lo que voy más con con esto del karma es que tú tengas la experiencia que yo tuve para que ambos podamos estar en la ley de equivalencia que tengamos las mismas vivencias entonces sí, sí vamos a hacer el pacto de que ah pues porque tú me ayudaste pues ahora hacemos el pacto y nos encontramos en la otra y tú me ayudas eso es más que nada como que van de la manita las dos se conjuntan pero pues qué loco que una tribu completa haya sido todo un pueblo que no te dice que sea todo todos los manos derechas de ese señor que estaba bien bien intenso ¿no? sí, claro pero pues bueno aún así no tenemos la verdad absoluta no sabemos si fue coincidencia o que haya sido o si realmente cuando tienes una regresión desbloqueas como conocimiento que ya tienes ahí guardado ¿no? bueno René ¿y qué te parece si continuamos con las historias de la gente? ¿qué te pareció la primera? pues bastante bien para empezar bueno vamos a ver qué tiene esta segunda ¿de dónde nos la mandan? esta historia nos la mandan desde Coscumatepec de Bravo ok Coscumatepec es un pueblito que está aquí cerca donde venen una barbacoa bien rica este relato nos lo manda Elizabeth Castro hace alrededor de 12 años experimenté un suceso que dejó una marca en la memoria de mi familia para ser exactos un 4 de octubre llegué a mi casa en la madrugada me dirigí directamente a mi habitación la cual compartía con mi hermana después de un día tan agotador lo único que quería era recostarme y descansar alrededor de las 4 de la mañana fui despertada por una mano que movía mi pie cuando abrí los ojos me di cuenta que eran mi papá mi mamá y mi hermana esta última lucía visiblemente alterada tenía el rostro pálido y estaba llorando le pregunté a mi padre si alguien había fallecido y él contestó con un tono de emoción no hija nadie falleció pero acaban de asustar muy feo a tu hermana resulta que mi hermana había comenzado a escuchar un sonido mientras se encontraba en ese estado entre la vigilia y el sueño cansada de este ruido dijo cállate ya cállate al ver que este sonido no terminaba tomó su teléfono encendió su linterna y iluminó hacia mi cama lo que vio fue algo que jamás va a poder olvidar se encontró con la figura de un niño de aproximadamente 5 años este niño de tez oscura vestía una camisa blanca tenía el cabello negro y unas ojeras muy marcadas lo más desconcertante era que estaba sentado junto a mí abrazando sus propias rodillas y moviéndose de adelante hacia atrás mientras tarareaba una canción el impacto de esta experiencia llevó a mi hermana a levantarse de la cama de un salto y a encender la luz de la habitación y aunque el niño desapareció de su vista ese canto se seguía escuchando por toda la casa aterrada mi hermana salió corriendo y se refugió con mis padres donde con lágrimas en los ojos descontó lo sucedido este episodio sobrenatural dejó una huella imborrable en nuestra familia dejándose un fin de preguntas sin respuesta y una sensación de temor que aún perdura en las conversaciones familiares ¿quién o qué era ese niño misterioso? ¿por qué eligió manifestarse de esa manera en nuestra casa? y lo peor ¿por qué yo sonreía plácidamente mientras ese niño me cantaba una canción? esta historia se titula El niño en mi cuarto a la madre que loco ¿cómo la ves? ¿tú qué harías René si de repente ponle que no lo veas pero entra tu hermano a tu casa y ve que tienes al niño ahí montado en tu cama agarrándose las rodillas y meciéndose y déjate meciéndose todavía cantando pues deja eso pues si me está arrullando con su canción pues qué chido el pedazo de mi hermano que se va a espantar pero ¿por qué un niño? no sé se supone que regularmente los demonios se manifiestan como niños ¿no? ¿por qué? porque es como como burlarse de la creación más divina de Dios por así decirlo ¿no? entonces por eso los entes o demonios regularmente se manifiestan como en un niño o una niña ¿no? mira que loco esa no me la sabía yo por otro lado sabía que por ejemplo normalmente todo lo que tenga que ver con niños nuestra cultura es asociado con chaneques o con duendes incluso ahorita con las cosas que he estado aprendiendo nuevas pues podría decir que a lo mejor es un niño que trascendió y se quedó apegado a algo y busca con quien jugar pueden ser mil cosas que no me puedo explicar en este momento bueno yo también creo eso porque también he visto videos que no sé si sean reales pero parecen en donde hay niños que están jugando en cementerios o hay niños que están jugando en hospitales etcétera etcétera y se supone que porque ahí se quedaron ahí terminó su ciclo en esta tierra ajá pero yo siento que cuando ya hay una manifestación de este tipo con un niño pero ya hay como rasgos físicos que denotan algo de oscuridad ahí si no creo que sea como el espíritu de un niño vagano sino más bien si siento que es algo malo que se está presentando en la forma de un niño que decide que esta entidad decide presentarse en la forma de un niño para crearte todavía un poco más de terror imagínate porque tú dices que estos entes se alimentan de las energías negativas imagínate cuánta energía negativa no soltó la hermana de esta chica al momento de verlo yo me imagino que ahí Mike Wazowski ha de haber agarrado como 10 termos y los ha de haber llenado ahí con energía todo el choro que me acabo de aventar está en esa película o sea así los monstruos literalmente se alimentan se alimentan se alimentan de ti de tus gritos que loco está chido la verdad es que me puse a leer cuando me mandaron todas las historias porque fueron un montón que poco a poco las vamos a ir relatando porque hasta pude hacer categorías fueron tantas historias las que me contaron que pude hacer categorías entonces más adelante vamos a tener como de familiares que se despidieron antes de partir de este mundo más de exorcismos otros de unas brujas que literalmente se convierten en guajolotes también tenemos de nahuales tenemos un sinfín y pues la verdad es que sí estaría bien como recolectar todavía un poco más de historias y que la gente siga mandando si es que quieren que aparezcan acá sí claro estarán nosotros contentísimos de poder de poder contarlas y que más gente conozca las historias y principalmente que ahorita como estamos iniciando pues son de personas que viven en la cercanía de nuestra ciudad que estamos en Córdoba Veracruz y tenemos historias ya de Orizaba de Cosco tenemos unas de Huatusco o sea tenemos de aquí cerca de la región no y te da falta más porque si nos vemos ahorita que que la gente se empiece a aventar sus historias ya tenemos de la serranía pero de la zona cañera hay un montón de historias muy locas sí, sí, sí ya sé estaría bien un día agarrar el coche e irnos y entrevistar a la gente de ahí a ver qué historias nos cuentan ¿no? y por qué no poner un videito ahí con las historias de la gente contadas por ellos mismos pues estaría chido hay que ir a darnos una vuelta claro bueno y qué te parece René si cerramos ya con la última historia de la noche porque ya nos alargamos un montón pues me la tienes prometida desde hace rato que está buena esta entonces vamos a ver qué dice el padre Pérez esta está está buena y esta es la historia principal de esta noche es un poquito larga pero para mí fue la que más miedo me causó o sea sí, cuando la estaba leyendo sí, como que me puso los pelos de punta ¿no? un suceso que que es muy difícil que se presente y que le hayan atinado al clavo para poder hacerlo de una manera que no saliera mal bueno René le presento la última historia de la noche esta se titula exorcista por accidente ok y nos la cuenta nuestra amiga Uzi Novoa ok gracias Uzi Uzi es de aquí de Córdoba es una conocida mía vale bueno dice hace mucho tiempo cuando yo tenía alrededor de nueve o diez años vivíamos en un pequeño pueblo llamado paraje en el estado de Veracruz mi madre se dedicaba a propagar la fe del divino niño Jesús organizaba novenarios diarios los cuales consistían en conseguir nueve casas para que la imagen del niño Jesús visitara cada día un hogar diferente este grupo de oración estaba compuesto por mujeres hombres y niños todos éramos muy devotos y diariamente realizábamos los rezos por la tarde de pronto empezamos a notar la ausencia de la señora María ella solía ser muy constante en este grupo religioso las otras señoras que integraban la comunidad le comentaron a mi madre que la señora María estaba muy enferma que debíamos ir a hacer oración para su pronta recuperación mi madre solo decía que sí pero esta visita no se concretaba esto era muy raro para mi madre porque jamás se negaba y menos en una situación de enfermedad varios días después mi madre decidió ir a visitar tomamos curso para su casa y llegamos ahí nos estaban esperando su esposo e hijos ella vivía en una casita muy humilde de dos o tres piezas máximo hecha con palitos de madera entramos y la señora María estaba recostada en su cama tenía un pañuelo rojo amarrado en la cabeza y estaba dormida pero su posición era algo extraña ya que estaba muy rígida al lado de su cama había un pequeño altar con agua bendita veladoras y muchos santos mi madre se paró frente al altar y a mí me puso a su derecho a la izquierda de mi madre estaba la cama donde estaba recostada la señora María éramos alrededor de 15 o 20 personas entre niños hombres y mujeres mi madre al empezar la oración invocaba al espíritu santo a la virgen María y a Dios nos persignamos y mi mamá inició Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús de repente una voz muy gruesa nos interrumpe cállense en ese momento volteé de inmediato a ver a la señora María porque esa voz había salido desde su interior mi mamá le dijo María soy yo soy Celia venimos todos a rezarte y a cantarte cuando mi madre dijo eso el esposo de la señora María reaccionó corrió hacia mí me echó alcohol en la nuca y me sacó de inmediato de la pequeña casa como antes mencioné la casitera de madera pude seguir observando por las rendijitas que había entre ellas y lo recuerdo absolutamente todo tanto como si hubiera sido ayer mi madre levantó las manos y le dijo en el nombre de Cristo Jesús dime quién eres qué quieres en el cuerpo de esta hermana la señora María en esa misma posición sin abrir los ojos y sin moverse contestó con una voz soy José soy José Pérez cuando me fui de este mundo nadie me rezó nadie me cantó mi madre le dijo José si te rezamos y también te cantamos te vas del cuerpo de esta hermana José respondió pero recenme cántenme recenme cántenme recenme cántenme recenme cántenme cuando decía eso levantaba ambas manos y tronaba los dedos toda la gente que estaba presente lucía atónita de lo que estábamos viviendo había una señora que se quedó trabada de la mandíbula por el miedo no podía hablar solo le temblaba la boca le tuvieron que dar una cachetada para que reaccionara todos estaban tan aterrados que era imposible continuar con la oración solo decían glorifica mi alma al señor glorifica mi alma al señor y de ahí no podían continuar mi madre siguió rezando y de repente esa voz le dijo ahora no así y haciendo un ademán con su mano simbolizó la señal de la santa cruz sobre su cuerpo como cuando sepultan a las personas mi madre hizo caso de la instrucción del espíritu que estaba dentro del cuerpo de esta señora y después esa misma voz le dijo ahora todos pues no queriendo las personas que estaban ahí tuvieron que pasar a echarle el agua bendita todos seguían orando cuando pasó la última persona de las que estaban dentro de la casa la voz del espíritu le dijo a mi madre ahora dame luz mi mamá le acercó el sirio bendito que estaba encendido lo tomó se lo puso cerca del pecho con las dos manos se lo regresó a mi madre y de repente empezó a temblar como si tuviera convulsiones la señora María dio un suspiro enorme abrió los ojos volteó a ver a mi madre sonrió y con su voz de siempre le dijo Celia manita viniste a rezarme chamacos refiriendo es a sus hijos pásenme mis chanclas ándenle vamos a rezar mi mamá sorprendida le dijo no María ya te rezamos ya te cantamos y ahora ya nos vamos obviamente toda la gente salió volada de ahí yo no tuve miedo porque no sabía lo que había pasado aún no lo asimilaba pero los demás miembros del grupo estaban aterrados después de eso se siguió presentando el espíritu en el cuerpo de la señora María hasta que la llevaron a la diócesis de Córdoba a una misa con el padre Perea que en paz descanse él fue quien le realizó un exorcismo para esto cuando mi madre se acercó al padre a platicarle lo que había pasado le dijo ay padre es que a María se les metió el muerto el padre muy sutil dijo que muerto ni que la tostada era el demonio a él te enfrentaste y sabes quien te salvó el padre se volteó señaló la imagen de la Virgen María y le dijo a mi hijo ella María Santísima ella te salvó y sabes que hiciste un exorcismo eso fue lo que hiciste todo esto lo dijo en voz alta como gritándole a mi mamá a mí me da mucha risa porque estuve presente cuando el padre regañó a mi mamá por andar de rezado y esa fue la última historia de la noche van a ver pues yo me hago del baño si me pasa algo así no manches pues imagínate tú llegas con tu pechito sano a ver a tu amiga que está enfermita pues tú le vas a echar la rezada normal y de repente que te hable una voz así bueno pero creo que les fue bien porque hay situaciones en las que se ponen a volar y a vomitar y a todo ese tipo de cosas yo siento que o sea sí está de miedo pero siento que algo así ya debe estar súper peor ¿no? sí y es que por ejemplo las cuestiones así en los pueblitos se esparcen como si fuera pólvora en chinampín dijeran claro no es paraje que es un pueblo tan pequeño ¿no? pero aún así no manches ¿cómo le explicas a todo un pueblo esas cuestiones de repente? ¿cómo les quitas el miedo? ¿cómo les quitas el trauma? porque se supone que cuando tienes una experiencia así pues vibras en esa frecuencia ¿cómo le haces para sacarte eso de la cabeza? es muy impactante si está impactante yo creo que el pensamiento te recorrería la cabeza todas las noches durante un buen tiempo y entonces si tú estuvieras en esa situación ¿tú a qué santo le rezas? pues yo yo creo en Dios yo creo en Dios entonces yo me encomendaría a Dios definitivamente por decir hay una oración muy poderosa para mí que es el Salmo 91 esa la rezo y como en el capítulo pasado te lo comenté yo siempre que he hecho oración siempre he obtenido respuestas entonces no puedo decir que no en base a mis creencias lo que yo creo me ha resultado no sé las demás personas pero a mí para mí es efectivo yo normalmente soy muy 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 creyente y si es decir que creo en algo pues si yo normalmente me consagro al Espíritu Santo pido protección de San Miguel y normalmente pido la guía de Jesús que son como que la de Santísima Trinidad bueno también el Arcángelo mi propia concepción de protección son esos tres pero últimamente fíjate que he estado agarrando mucha confianza también con la Virgen hay muchas personas que de repente no no compaginan con pero en mi entendimiento actual la Virgen es el arquetipo de la Tierra de la Madre de Gaia de Pachamama si así lo quieres y normalmente pues como lo mencionabas yo trabajo soy practicante del Temazcal yo me siento súper 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 empoderado cuando estoy en contacto con la Tierra cuando entendí todas todas muchas cosas que antes yo conflictuaba cuando las entendí de que los arquetipos van cambiando y se van haciendo más similares acorde a las personas para que pues te sean más familiares entendí que el arquetipo de la Madre Tierra es la Virgen y como buena madre pues nos cuida a todos entonces normalmente son los cuatro santos o las cuatro energías que yo pido para cuando voy a trabajar que pides protección entre ellas bueno todo esto entra ya dentro de lo de tu ceremonia de Temazcal en la ceremonia de Temazcal digo es un poco diferente pero son las cuatro entidades que tú que yo normalmente que tú llamas para esta ceremonia sí y qué te parece si hacemos un capítulo especial de ceremonias espirituales y podemos invitar a un marakame que dé otro tipo de medicinas y poder debatir lo que lo que son las medicinas espirituales o las plantas de poder eso estaría muy chido porque estaríamos conjuntando experiencias de personas de diferentes ámbitos por ejemplo lo que estabas diciendo qué pasa cuando yo soy creyente de tal tradición pero me niegan la ayuda pues tendríamos que poder ofrecer una amplia gama a las personas que están buscando todo esto y pues traer personas así y darles perspectivas diferentes a las personas o sea hay tanto tema de dónde de dónde agarrarnos espiritualmente o lo que decíamos o sea la verdad es tan grande es como un sol que pues a donde la veas siempre vas a ver un punto diferente y todos vamos podemos ayudar a construirla ¿no? claro y podemos sacar un beneficio también extra de todo esto porque podemos saber ya la manera en la cual te puedes proteger dentro del catolicismo dentro del chamanismo y dentro de otro tipo de ideas también o creencias pues fíjate que básicamente estuve haciendo como que investigación de diferentes tradiciones y si bien no te quiero decir cada una lo que dice la gran mayoría apuntan siempre a que estés chido o sea y a que estés chido ¿cómo? por ejemplo que hagas tus propios ceremonias de limpieza pueden ser plantas medicinales pueden ser cuarsos pueden ser inciensos puede ser es más te bañas en tu casa y con la regadera tú dices señor bañame purificame en lo que tú creas ¿no? puedes utilizar cortar la conexión con estas entidades con estos parásitos literalmente haciendo las señas de unas tijeras o haciendo la seña de que es un cuchillo tu mano y empiezas a cortar con tu mano imaginariamente con estas tijeras todos los lazos que te atan con 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 entidades repitiendo libero cualquier energía parasitaria de mi cuerpo mente y espíritu la otra que también te recomiendan y pues la voy a poner así es rodéate de luz haz meditaciones en donde tú veas una luz que empieza a brillar en el centro de tu corazón y que esa luz poco a poco se expande o que sientes que una luz del cielo te empieza a bañar o sea busca la luz las personas creen que imaginar es un acto tonto pero vuelvo a hacer referencia de la científica esta nazaret castellanos ella ha demostrado que el cerebro no distingue entre realidad y ficción todo lo que tú imaginas el cerebro lo da por hecho es como quien dice bueno he escuchado que ciertas personas con poder mental bien fuerte dicen que ellas se pueden sanar a sí mismas solamente creyendo que están sanos que eso le ordena a tus células pues no volverse buenas pero si eliminar todas las células malas que estén haciendo daño a tu cuerpo y sanarse como por arte de magia de hecho sí o sea y ahí es donde cobra mucha importancia el cómo te hablas o sea imagínate si una señora dice que ella poniendo toda su intención de curarse y sanarse se habla y se cura cuando eres inconsciente de todo esto y te ves al espejo y dices ay no mancha estoy bien pinche gordo ya se me ven la papada esas personas que de repente dicen puta madre valgo madre no sirvo para nada soy bien pendejo imagínate que seis billones de células están escuchándote hablar y dicen ah somos pendejos ok entonces tu propia frecuencia la vas bajando y la vas minando con todas estas actitudes negativas hacia ti mismo esta científica te dice que cada vez que tú eres compasivo contigo mismo tu alma tu energía se incrementa se expande y cada vez que tú muestras gratitud haces unos cambios biológicos y bioquímicos en el cuerpo que no tienes una idea entonces todo lo que te ayude a generar ahora sí que buena vibra te va a ayudar a que tú te sientas bien no solamente energética o espiritualmente sino físicamente todo tiene una repercusión y el último puntito que muestran todas en común con diferentes nombres pero a final de cuentas te dicen fortalece tu aura que era esto último y normalmente como fortalecemos el aura meditando con ejercicios usar ropa de colores claros fibras naturales principalmente no tanto sintéticas porque con lo sintético hacemos la extracción y entonces pues a esa energía no le gusta al cuerpo es como estar haciendo cortocircuitos y sobre todo te inflama porque ahorita pues ves que se ha puesto mucho de moda lo del grounding que en 20 minutos estás desinflamado de alguna parte de tu cuerpo pues es precisamente porque nosotros con la ropa plástica generamos esta estática que en algún momento nos inflama ok la otra baño de agua fría a muchos no nos gusta pero son baños purificantes o sea y si pudieran ser de mananciales pues qué mejor pero pues en tu casita igual tú te puedes imaginar que esa agua te va a estar lavando otro de los aspectos bien importantes es cantar y bailar lo que habíamos dicho la vez pasada la flor y el canto mientras tú todas esas energías que te hacen vibrar bajo las transmutes en algo que te haga vibrar chido tu alma y tu energía se va a ir cada vez incrementando y si normalmente has de cuenta que tú tienes un aura que nada más la tienes pegada a tu cuerpo conforme empiezas a alimentarla ese huevito de protección más grande más grande más grande más grande y entonces todas las chingaderas de las que hemos estado hablando aquí se te pueden pegar bueno muy difícilmente se te acercan entonces como para cerrar este capítulo podríamos darle como consejo a los que nos están escuchando que simplemente vivan su vida sean felices bailen canten ríen háblense bonito de vez en cuando y con eso van a estar más que protegidos para poder evitar una situación de esta índole yo si a mí me lo preguntan yo voy a dar el consejo que a mí me ha ayudado mucho en su momento sean compasivos con ustedes mismos y amense a ustedes mismos y qué significa ser compasivo compasión significa reconocer el sufrimiento de un ser y querer evitárselo nosotros tenemos que ser lo suficientemente o debemos tener el suficiente amor propio para reconocer cuando este cuerpo ya está cansado cuando mi mente ya está agotada cuando ya estoy fundido pero muchas veces por querer ser más o por querer tener más sigo y sigo y sigo hay que empezar a ser compasivos con nosotros mismos y que esa persona que ves delante de ti en el espejo sea puta la que más ama y adora que diga chulada aunque sea con mi papá aunque sea con papá tienes que empezar a decir ese cabrón es el más pinche hermoso de todo este planeta porque si no te lo dices tú ¿quién güey? y entonces esas 6 millones de celulitas empiezan a huevo todas somos las más hermosas y empieza a funcionar diferente la biología de tu cuerpo con hablarnos bonitos y ser amables ya con eso es más tú puedes tener un día de la chingada y en una entrevista que le hicieron a Jacobo Greenberg él decía que uno de sus consejos era sonría porque aquí arribita en las comiscuras de las mejillas tenemos algo que se llama trigger points o puntos gatillo entonces cada vez que hacemos esto haz de cuenta que está suprimiendo un interruptor que le manda una señal al cerebro que dice todo está bien todo está bien y entonces cuando el cerebro cree que todo está bien ah pues se calma se relaja la respiración también se normaliza el corazoncito dice ok todo está chido y si tú vas sonriendo por la calle güey de repente pues algún cabrón te va a regresar la sonrisa y tu día poco a poquito puede ir mejorando entonces aparte que ya le arreglaraste aunque sea por un segundo el día a alguien más me hiciste reír sí no manches o sea yo en una entrevista con Satguru decía checa cuántas personas que manejan Porsche, Ferrari y VMSW van manejando contentos sus carros no van con unas pinches jetas enojadas porque o van al trabajo o van emputados o ya van en el tráfico o ya van tarde cuando ves a una persona sonriendo realmente tu vida y tu día pum dices ah que chido te alegra entonces pues seamos esos agentes de cambio bueno pues es una buena elección para el día de hoy bueno pues Luisito creo que el tiempo ya se nos ha terminado ya nos pasamos del tiempo entonces es hora de despedirnos la voz por ahí va a tener que hacer mucha magia para cortar todo lo que salió de más pero pues bueno esperamos que este capítulo sea de mucho interés para ustedes y claro y recuerden que estas historias se hacen más amenas con un rico cafecito de la mulaca así eh producto local consuma local ¡Gracias!